Pura ternura. Adabel Guerrero se vistió igual que su hija Lola Lavedet, compartió la imagen más dulce en sus redes sociales y generó que sus seguidores mueran de amor al ver a su hija. Adabel Guerrero atraviesa el momento más feliz de su vida después de la llegada de Lola que modificó para siempre sus días por toda la responsabilidad que implica traer un hijo al mundo. En las últimas horas, la famosa compartió una nueva imagen de su criatura, con el mismo vestuario que ella. Muchas veces dije, esto no lo voy a hacer nunca, y después lo terminé haciéndolo. En este caso vestir a Lola igual, o parecida, a mí. Les juro que la mayoría de las veces me doy cuenta de que estamos iguales una vez que terminé de vestirla, comenzó redactando. Y, si yo, quizás uno está inspirado ese día con un determinado color o estilo y, vestís a tu hija igual que tus ganas. Bueno, este sería uno de esos días. Luke Mamá Nena, concluyó este lunes a Dabel que colapsa de amor con su hijita. Cabe señalar que este verano la tuvo como protagonista de, Bien Argentino, el espectáculo teatral que se presentó en Buenos Aires. En este show que encabezó en Calle Corrientes estuvo acompañada por estrellas del mundo artístico como Marcelo Iripino, Facundo Toro, Fernando Bertona y Noelia Marzol. Por otro lado, la famosa se mostró amamantando en sus redes sociales hace unos días, y decidió realizar un fuerte mensaje contra aquellos que repudian la exhibición de este momento maternal. No me importa lo que digan. Así estoy a diario. Y así estoy en mi lugar de trabajo. Entre escena y escena mi bebé pide la teta porque tiene hambre o, simplemente, porque quiere ese mimo de mamá y para mí es lo más hermosos. Me pareció una bella foto que sacó mi compañera arroba Noelia Marzoloc, sentenció la mujer. Recordemos que el año pasado, la morocha volvió al Bailando, el programa de Marcelo Tinelli al participar de una coreografía de Facundo Matzi y María del Cerro. Fue la primera vez que estuvo después de su maternidad en abril pasado, futura nadadora. La foto más tierna de Lola, la hija de Adabel Guerrero. La foto más tierna de Lola, la hija de Adabel Guerrero.